Al garantizarle a nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas, incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército, no como ministro de defensa, sino como jefe del ejército, eso provocó no solo en sectores de la UNO, sino en bastantes sectores del pueblo, un rechazo. O sea, ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas, pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra, hayamos ganado una elección dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar.